A su cap TV San Jorge premia a los usuarios que cancelen a tiempo sus facturas. Esto se vio reflejado en el sorteo que se realizó este lunes 19 de noviembre, donde sería entregado un televisor de 43 pulgadas. Luego de la dinámica, el número ganador correspondía a la señora Eisi Patricia Delgado Molina. El informativo TV San Jorge conoció la reacción de esta ganadora. Es una buena opción uno estar siempre al día en los servicios. Fuera de que uno recibe un buen servicio, pues tiene que estar respondiendo a eso con el pago oportuno. Además, en este caso, como vemos, hay un gran estímulo cancelando a tiempo esos recibos. Alegre y motivada se sintió esta mujer, quien resaltó los servicios de calidad que ofrece a su cap TV San Jorge. No sabía del premio, pero felicito a TV San Jorge por esta oportunidad que le dan a los usuarios de disfrutar de muchos beneficios y de estimularlo a uno para estar cancelando a tiempo esas facturas. La reacción por haber ganado este televisor Smart TV de 43 pulgadas fue de alegría, pues no contaba con esta noticia. Como Eisi Patricia Delgado, usted puede ganar participando en el sorteo de una nevera y una estufa, tan solo con pagar sus facturas de parabólica a tiempo. Bueno, que nos motivemos todos los usuarios para estar al día en el pago, para estar cumpliendo con este requisito, porque aparte de tener el servicio completo, tenemos oportunidad de ganar y de participar en muchos premios que la parabólica ha dado. Este año se han destacado mucho por la participación de toda la comunidad en actividades, en eventos de cumpleaños y hay muchos premios. Entonces, estemos todos al día para que podamos participar en eso. La invitación se extiende para que la comunidad en general cree una cultura de pago antes de la fecha estipulada y así poder seguir participando de grandiosas rifas. Todas las pautas se darán a conocer de lunes a viernes a partir de las 4 de la tarde en la programación que se tiene dispuesta en Navidad en Familia.